¡Escorpión! Ya apareció la abuela, espero que me extrañaron porque yo a ustedes sí. Pues vamos a ver cómo me les va a ir este mes de julio 2022. Bueno, pues yo diría que mis escorpiones van a comenzar a salir de su letargo ya a partir de este mes. Han sido muchas emociones acumuladas que traen la mayoría de los escorpiones. Muchos de ustedes me han estado mandando correitos contándome que tienen algunos planes que se les han frustrado, otras cosas que no les han salido del todo bien. Y bueno, mis ángeles, ¿qué les digo? El querer no siempre es poder. En muchos sentidos creo que sí depende de nosotros. Pero en ocasiones pues también hay que ver qué es lo que hay a nuestro alrededor y cuáles son las herramientas que tenemos para lograr aquello que queremos hacer. Y muchos de nosotros tenemos las intenciones, tenemos la disponibilidad, pero por una o por otra cosa las cosas no se nos dan. De manera que muchos de ustedes sí se han sentido bastante inconformes y muchos de ustedes hasta un poquito ausentes. Un poquito de, ay, bueno, da igual que haga, de todos modos nada está saliendo bien. Ay, no, ¿para qué voy a ir si de todos modos no me van a salir las cosas? Ay, no, ¿para qué vienes a la casa si de todos modos diario estás de malas? Mis angelitos, ni se preocupen, son esas estrellitas que nos han dado con todo a los escorpiones. Me incluyo. Sin embargo, mis angelitos, este mes de julio la vida de los escorpiones vuelve al camino. Las ideas van a empezar a renovarse, la mente se va a aclarar y vamos a comenzar a tomar muy buenas decisiones. Creo que este mes de julio va a haber oportunidades para muchos de nosotros, así que si se ponen a trabajar y están atentos, este mes de julio, con toda seguridad, va a ser un mes de avance, mis ángeles. Aún para aquellos que de repente me digan, abuela, pero me está saliendo todo mal bueno, este mes se les van a empezar a componer las cosas. ¿Cómo? No sé, mis ángeles. A los escorpiones de repente tenemos la vida de cabeza y de repente, mágicamente, todo toma su lugar. Y este es uno de esos meses donde las cosas comienzan a tomar su lugar a pesar de que venimos de meses muy complicados. Julio va a ser un mes donde vamos a tener oportunidades que si nos ponemos a trabajar y estamos atentos, mis angelitos, a no dejarlas escapar, estas oportunidades me los van a llevar a avanzar. Y si no avanzan demasiado, por lo menos van a estar poniendo las bases para tener un muy buen cierre de año. Y sí, sí, ya sé, van a decir, ay, pero abuela, apenas es julio y ya estás con lo del fin de año. Bueno, mis angelitos, el mes tiene 12 meses y ustedes ya se comieron 6. Y la mayoría de los escorpiones se comieron estos 6 mesesitos culpándose, arrepintiéndose, estando dándole vueltas a cosas que ya salieron de sus vidas, de repente poniéndose tercos, de que ya se dieron cuenta que algo no se va a dar. Y ustedes, ¿y por qué no? Claro que sí. Ya sean personas, situaciones, digamos que hemos estado muy tercos, la mayoría de los escorpiones. Pero afortunadamente este mes las cosas van a comenzar a componerse. El pasado, mis angelitos, pues miren, yo creo que si bien es cierto que a muchos les cuesta soltar, lo ideal es que den vuelta a la página de una buena vez o si quieren ser como la abuela, tiren el libro. ¿Les va a doler? Claro que les va a doler. ¿Van a sufrir? Pues claro. Pero siempre cuando dejamos situaciones, personas, cuando perdemos cosas, nos duele. Sin embargo, les tengo noticias. Esta vida, mis angelitos, se trata de avanzar, no de quedarnos parados ahí en un solo lugar, llorándolo perdido o arrepintiéndonos de lo que pudimos hacer y no quisimos hacer o no pudimos. Ya saben cómo nos las gastamos la mayoría de los seres humanos. Así que, mis ángeles, dejen esos pasados muertos donde corresponden y vamos a avanzar. Como les decía en el video del intro, este mes de julio es un mes para organizar, es un mes para reacomodar, es un mes para revalorar lo que estamos haciendo y corregir lo que no esté bien. Así que, mis angelitos, vamos a liberarnos de equipaje que no necesitamos. Vamos a quitarnos esos problemas que no nos pertenecen, que no son de nosotros, porque todavía nos quedan unos cuantos meses. El camino va a ser largo. Nos vamos a enfrentar todavía a algunos obstáculos con los que entre más ligeros estemos, mejor, mis ángeles. ¿Saben por qué? Porque es cuesta arriba lo de los escorpiones. Entre menos carga lleven, mejor para ustedes, porque más rápido van a avanzar y menos se me van a cansar. Y cuando hablamos de cargas, mis ángeles, también hablamos de la venganza, el odio, el resentimiento, que también son carga, y son una carga muy, muy pesada. Este tipo de sentimientos, pues definitivamente, no solamente son una carga muy pesada, también son un veneno que nos mata lentamente. Así que ya sea por la carga o por el veneno, esto nos va a impedir avanzar. Las personas que nos han hecho daño y les tenemos nosotros resentimiento de alguna manera, las personas que no nos aman, pero que nosotros nos empeñamos enseguida a su lado, porque, ¡ay no! Que dice que vamos a luchar por amor. Cuando se trata de amor, mis ángeles, se trata de dos personas. Y si una de esas dos personas ya no ama, no hay ya dos. Pero con eso de que vamos a luchar por amor, pues nos mantenemos ahí, sufriendo, soportando cualquier cantidad de cosas, porque esa persona que está con nosotros, ya no nos ama. Así de sencillo. Pero ahí traemos nosotros nuestra carga. Afortunadamente para los escorpiones, este mes de julio es el principio de la liberación. Escorpión es fuerte, es orgulloso, es valiente, y sobre todo son muy arrogantes. Y otras cositas que en este momento no vamos a tratar, porque luego me van a decir, ¡ay abuela! No es cierto eso, pero como me dices, esas cosas tan horribles, claro que no. Pero, ¿saben qué? Mis angelitos, tienen sus defectos, como todos los signos, no hay nadie perfecto. Afortunadamente, escorpión, creo que tiene más cosas buenas que malas. Además, mis angelitos, como decía Juan Gabriel, por las buenas, los escorpiones son muy buenos, pero por las malas, también saben ser muy malos. Así que mis angelitos, se acabó. Y a lo que sigue en sus vidas, déjenme esos odios, déjenme todo ese montón de resentimientos, por ahí guardados en un cajón. Ya tendrán tiempo de acordarse más adelante, si es, que no están ya tan ocupados en otras cosas, que poco o nada, vuelven a acordarse de todo lo que traen en este momento. Y no se crean que no, yo cuando era joven, también cometía mucho ese error, de estar pensando en gente que ya no estaba en mi vida, y también me rasgaba las vestiduras, y de repente ya estaba yo enojada, porque es que ¿cómo se atrevió a hacerme? Ahora que soy más vieja, que ya he pasado muchas cosas, pues ya me di cuenta, mis ángeles, que eso no nos lleva a nada. Las personas muchas veces ni siquiera se enteran del odio que les tenemos, y si se enteran, ni siquiera les importa. Así que no hay peor manera de gastar nuestro tiempo, que gastarlo en personas que ni siquiera se acuerdan de nosotros, mis ángeles. Así que vuelta a la página de una buena vez, para que podamos continuar, mis ángeles. La cuesta para escorpiones hacia arriba, acuérdense, nos va a ir bien, pero para poder subir esa cuesta, necesitamos liberarnos de todas esas cositas que traemos cargando, que no nos sirven de nada, pero que nos empeñamos en seguirlas trayendo allí. También ahí les encargo que desocupen cajones, que se deshagan de toda la ropa que no se ponen, de las cosas que saben ustedes de antemano que no se las van a volver a poner, o que ya no les gustan, para que hagan espacio para lo nuevo que va a llegar a sus vidas. Y bueno, también vamos a tratar, mis angelitos queridos, de evitar nuestro sentido del humor negro. ¿Cómo que qué es eso? Mírenlos, ya están ahí. Ay, abuela, todo lo malo para nosotros los escorpiones. Es que como somos escorpiones, nos odias. Pues fíjense que no, mis ángeles, porque yo soy una de ustedes. Así que les explico que el humor negro es aquel que cuando nos da risita alguna cosa, a nadie más le da risa, mis ángeles. O cuando de repente, nosotros entendemos muy bien lo que otra persona dijo, y otros pues se quedan pensando, ay, ¿qué es lo que diría? Pero eso sí, escorpión inmediatamente se adelanta y contesta con ironía. Sí, 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 yo sé, todos somos muy buenos, somos puros, somos santos, pero por algo están sonriendo muchos de ustedes en este momento. Pilluelos traviesos, si yo los conozco bien. Pero bueno, mis ángeles, en general, julio va a ser un mes para ir por aquello que deseamos, para comenzar el camino a esas metas que ya nos fijamos, para detonarnos las oportunidades que hemos estado dejando pasar, para brillar en todos los ámbitos, porque van a tener muchísima suerte, van a tener energía para alcanzar cualquier cosa que se propongan, a condición, claro está, mis angelitos, de trabajar en aquello que queremos, y sobre todo de decidirnos a salir de nuestra zona de confort, de esforzarnos para despertar de nuestro letargo. A ver, no me pongan pretextos mis ángeles, escorpión es fuerte, y este mes tienen todo para avanzar, si no lo hacen es porque no quisieron, así que mis angelitos, a soltar esas cargas pesadas, y vámonos tras nuestras metas, porque estamos bien a tiempo todavía, y hablando de metas, creo que una de esas metas es que busquen su tranquilidad, escorpión este mes de julio, disfruta lo que tiene, sea poco o sea mucho, date un tiempo para encontrar tu paz, para que te reconcilies contigo mismo, fíjense que cuando escorpión está bien, cuando escorpión se siente bien, hace sentir muy bien a los demás, y esto escorpión, como buen signo de agua, le encanta, así que mis angelitos, a calmar la mente, dense un respiro, y prepárense para un buen mes, que las cosas van a mejorar mucho, este mes de julio, y bueno, en el amor para los casados, bueno mis angelitos, los escorpiones fieles, van a tener un muy buen mes, aunque bueno, si van a tener una que otra discusión, tratando de reacomodar la relación, mi consejo es el de siempre escorpión, escuchamos más y hablamos menos, una vez que ya tengas las respuestas, y puedas responder sin enojarte, entonces si ya lo platicas con tu pareja, de otra manera mejor mira, a salirse un momentito, tomamos el aire, nos calmamos, y ya cuando nos sintamos muy tranquilos, o muy tranquilas, regresamos y continuamos con la conversación, pero hay que tratar en la medida de lo posible, de evitar los problemas dentro de casa, y bueno los escorpioncitos infieles, si si les hablo a ustedes de, uy a quien le habla la abuela, yo no se, a ustedes pilluelos, a ustedes, fíjense que este mes, van a tener que dar muchísimas explicaciones, tanto hombres, como mujeres de escorpión, deben saber que las personas sienten, cuando las están engañando, en ocasiones yo no digo que no, eligen no darse cuenta, por miedo a perder a las personas, en otras circunstancias, para no dejar sin papá, o sin mamá a los hijos, hay muchas situaciones, que llevan a la pareja, a no querer darse cuenta de un engaño, pero de que lo saben, lo saben, porque una cosa es que elija, al no darse cuenta, y otra muy diferente, es que no lo sepan, así que pueden estar seguros, mis ángeles, que su pareja lo sabe, y una pequeña discusión, que tengan con su pareja, los puede llevar a tener, que dar muchísimas explicaciones, y ya dicho sea de paso, a entender algunos mensajes, entre líneas, que me los pueden llevar, a muchos de ustedes, a un mar de dudas, si, 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 mis angelitos, ahora si que muchos cazadores, van a terminar siendo cazados, si aman a sus parejas, más vale, que sean fieles, mis ángeles, porque en una, les pagan con la misma moneda, es posible, que amigos, o conocidos, estén interesados, en esa pareja, que ustedes tienen, y si tu pareja, es buena, o es bueno, y esas amistades, están viendo a tu pareja, sufrir por amores, pues, que te crees, que pueden terminar, consolando a la pareja, y nuestra pareja, enamorándose de otra persona, que no se les olvide, que cuando estamos tristes, cuando nos sentimos vulnerables, es muy fácil, que nos enamoremos, de una persona, que nos está brindando, el apoyo, así que, una infidelidad, puede terminar en un adiós, pero para ti, mucho ojo con esto, escorpioncitos infieles, después de todo, no hay que olvidarnos, mis ángeles, que el amor, es como un jardín, si se cuida cada día, este hermoso, ese jardín, está lleno de flores, y dispuestos, a brindarnos paz, pero si no lo cuidamos, pues no esperemos, que se mantenga hermoso, mis ángeles, así que piénselo, y no cambiemos, lo más por lo menos, que miren mis ángelitos, que los amantes, siempre lo único, que reciben de nosotros, son los buenos momentos, no nos lavan, no nos planchan, no nos mantienen, no comparten una vida, no se enteran, de nuestros problemas, cuando los vemos, estamos siempre, con una sonrisa, pero que creen, mis ángeles, ya no es lo mismo, una vez, que nosotros, estamos, con esa pareja, y nos tiene, que lidiar, las mismas cosas, que nuestra pareja, actual, así que mis ángelitos, bien, bien atentos, atentos, a cuidar, a sus parejas, para que después, no se arrepientan, de lo que dejaron ir, y mucho ojo, mis escorpiones infieles, porque tanto casados, como solteros, serán, todos unos conquistadores, este mes, van a estar, de lo más agradable, van a estar, y se van a sentir, sumamente, sexys, van a estar, románticos, todos unos conquistadores, y las mujeres, todas unas, mujeres, fatales, así que, mucho cuidadito, los casados, para que no se me enreden, en problemas, y bueno, los solteros, como ya lo dije, también van a estar, todos hermosos, y agradables, sensuales, y de muy buen humor, tanto ellos, como ellas, y no digo que no, es posible, que revaloren, algunas propuestas, amorosas, o que se den cuenta, de que están enamorados, o interesados, de sus amistades, aquí la recomendación, mis ángeles, no olviden, que cuando perdemos, el amor, también se va el amigo, en cambio, los amigos, son para siempre, si nosotros, no estamos seguros, de nuestros sentimientos, tratemos, de no andar, dando besitos, o andar haciendo, invitaciones románticas, con nuestros amigos, para evitar, descomponer, nuestras amistades, mis ángeles, no es lo mismo, amor, que pasión, y aunque yo no dudo, que muchas veces, de la amistad, surge el amor, esto, pues digamos, que no siempre, sale bien, mis ángeles, cuando nos gusta, una persona, casi siempre, desde el primer momento, nosotros decimos, me voy a casar, con esa persona, o voy a comenzar, a salir, con esa persona, con los amigos, es muy diferente, la cosa, aprendemos, a quererlos, porque nos conocen bien, hay muchas personas, que se enamoran, de sus mejores amigos, y esto no está mal, siempre y cuando, estén bien seguros, de sus sentimientos, así que a tomar nota, por otro lado, los solteros de escorpión, deben de comenzar, a darse un tiempo, para revisar, dentro de ustedes, qué es eso, que me les está haciendo falta, qué es lo que están buscando, porque no se trata, de decir, me siento solo, y creo que voy a buscar, una pareja, no mis angelitos, aquí primero, hay que preguntarnos, qué tipo de pareja, estamos buscando, qué es lo que nos hace felices, y basados en eso, pues ya ver, qué es lo que tenemos, a la mano, pero nada, de aventurarnos, a prometer, lo que no podamos dar, y mucho menos, andar haciéndole promesas, a personas, que nosotros sabemos, que están enamorados, de nosotros, pero que no nos gustan, lo suficiente, aún siendo, nuestros mejores amigos, escorpión, este mes de julio, va a tratar, de navegar, en aguas tranquilas, después de la segunda, quincena de julio, es cuando se van a sentir, más seguros, van a saber, un poquito mejor, qué es lo que quieren, y es posible, que dejen ir, su corazoncito, por la pasión, más que por el amor, afortunadamente, la última semana, de julio, escorpión, va a pasar, de ser súper sexy, súper sensual, a súper sensible, y detallista, van a estar viendo, a través de las personas, y esto probablemente, me los va a sorprender, porque van a encontrar belleza, en las personas, que no precisamente, me les fascinan, o bueno, al menos no físicamente, porque tal vez, la persona, les fascina, su manera de ser, su manera de pensar, pero físicamente, no les gusta, en absoluto, pero de repente, se van a ver, descubriendo, cosas agradables, en algunas personas, y la razón, es bien sencilla, nuestros escorpiones, van a estar abiertos, al amor, dispuestos a enamorarse, van a estar, a la búsqueda, de alguien, que me les brinde amor, alguien, que necesite, pues su compañía, que los haga sentir bien, porque escorpión, va a querer llenar, ese aspecto, de su vida, y esto va a estar muy bien, pero recuerden, que debe de ser, la persona, adecuada, y el amor, pues creo que siempre, nos viene bien, cuando nosotros, tenemos una ilusión, hasta las cosas, las vemos, de otro color, así que escorpión, déjate llevar, por el amor, date la oportunidad, pero si no estás seguro, cuidadito, y ande prometiendo amor, porque sí que se me puede meter, en problemas, y en el tema, del trabajo, bueno mis ángeles, aquí tal vez, el mes, no comience, de lo mejor, y esto, pues de repente, me los haga, tener algunas malas ideas, de que, uy no, se equivocó la abuela, este mes, va a ser malísimo, para mí, tranquilos, porque todo, va a ir muy bien, pero, ay que dijeron, no va a haber, pero no, ya saben, que yo siempre, tengo un pero, mira mi querido, escorpión, a ti, el ser un guerrero, te lleva, muchas veces, a defender gente, que ni de broma, te va a defender, a ti, así que por favor, me guardas la capa, me guardas la espada, y si no te afecta este mes, que no te importe, este mes, vas a brillar, sobre todo, en temas profesionales, en temas económicos, pero vas a tener que elegir, muy bien tus batallas, es decir, nada de andar metiendo, las manitas al fuego, por personas, que tú crees, que son buenas, es un mes, para dedicarse a trabajar, no andarse metiendo, en problemas, y esto te lo digo, porque en tu trabajo, puede haber algunas cosas, que, pues a ti, te pueden llegar, a parecer injustas, pero si no conoces, toda la historia, mejor calladito, te ves más bonito, y no intervengas, porque si tú tienes problemas, nadie va a intervenir, así que toma tu distancia, también este mes, escorpión, en tu trabajo, vas a tener que cuidar, cada palabra, que salga de tu boquita, que otros puedan utilizar, para atacarte después, ya sabes, esos comentarios, que a veces, te hacen a ti una pregunta, y tú, como eres muy sincerote, pues tú dices, lo que estás pensando, en ese momento, porque se supone, que estás hablando, entre amigos, pero te recuerdo, que el trabajo, es la jungla, en el trabajo, no tenemos amigos, mi querido escorpión, tenemos compañeros, de trabajo, y estos, si quieren tu puesto, o si de repente, quieren un ascenso, que tienes tú, por ahí reservado, para ti, no se van a tocar, el corazón, ¿sabes por qué? Porque también ellos, tienen que poner pan, en su mesa, y pues lógicamente, les va a interesar, que coma su familia, no la tuya, así que cuidadito, con tus comentarios, sobre todo, si hablamos de jefes, o de compañeros de trabajo, si tú estás escuchando, que empiezan a hablar, de los jefes, o de algunos compañeros, ya te la sabes, mis ángeles, simple y sencillamente, una amable sonrisa, y sabes que, esa es tu opinión, pero pues yo, la verdad, no la comparto, con permiso, si te siguen, insistiendo, pues tan sencillo, como sabes, que yo te aprecio, de verdad, respeto muchísimo, tu opinión, pero ya te dije, que no la comparto, nada de andar, opinando, Scorpión, porque las cosas, se te podrían salir, de control, así que este mes, Scorpión, trata de seguir, tu instinto, porque te va a llevar, por buen camino, listo, a escuchar, el no confíes en tal, ten cuidado con tal, no debes de ir a tal lugar, o de plano, quédate aquí, porque tenemos un mal presentimiento, a confiar en ti, a escuchar esas corazonadas, y verás que va a ser perfecto el mes, por otro lado, Julio, tampoco es un mes, para presionar a los demás, porque, creo que vamos a ser muchos, los que vamos a estar, un poquito distantes, un poquito apáticos, así que tómate tu tiempo, para que no quedes mal, porque te digo esto, porque tú vas a estar, muy activo, con mente abierta, lleno de creatividad, vas a estar tomando decisiones, muy acertadas, en lo que tenga que ver, con tu trabajo, así que, este mes, brilla tú, como un diamante, mi querido Scorpión, pero no te pongas, a querer convencer, a los demás, de que se pongan, a trabajar, tú deja, que cada quien haga, lo que tenga que hacer, y dedícate tú, a tu trabajo, este mes de julio, va a ser un magnífico, mes para ti, en cuestión de trabajo, pero por favor, no me pierdas, el tiempo, con personas negativas, y en el tema, del dinero, bueno, aquí el consejo, es que se olviden, de comprar cosas, a crédito, no es buen tiempo, para comprar, julio, va a ser un mes, difícil, hay que detener, un poquito, las compras, no me gasten, por gastar, mejor invierten, no sé, en una escapada, de fin de semana, algún lugar agradable, para que puedan descansar, este mes de julio, va a ser bien importante, que se replanteen, en qué es, en lo que están gastando, la planeación, de los gastos, va a ser muy importante, todo lo que te resta, del año, así que nada, de andar gastando, el dinero, antes de ganarlo, se trata, de que hagamos, una seguridad económica, de que comencemos, a ahorrar, aunque sea un poquito, porque fíjense, que este mes, me les pinta muy bien, en el tema económico, únicamente, la recomendación, sería, que no gasten, sin tol, ni son, y que dejen algo, cada mes, aunque sea poquito, porque esto va a ser, que se sientan seguros, el saber, que aunque sea poquito dinero, ustedes tienen algo, de que respaldarse, si se quedan sin trabajo, o si pasa, alguna situación, en casa, no hay como tener, por ahí, un ahorrito, entonces, a planear, sus gastos, mis escorpioncitos, el mes, va a estar, bastante bueno, para ustedes, pero les recuerdo, que es un pésimo, mes, para prestar dinero, o para tomar riesgos, así que atentos, si ya saben, que la persona, puede complicarse, para pagarles, mejor no presten su dinero, y van a ver, cómo todo va a ir, perfectamente bien, en el tema, de la salud, vas a estar, maravillosamente bien, va a ser un mes, en el que te vas a sentir, lleno de energía, sin embargo, si tienes, alguna enfermedad, crónica, mucho cuidado, y no te me descuides, hay que tomarse, sus medicamentos, como debe ser, y nada de que, uy, hoy no me lo tomé, se me olvidó, la última luna, de junio, a los escorpiones, nos dejó, una especie, de bálsamo sanador, que nos va a ayudar, a calmar nuestra mente, y nos va a ayudar, también a dejar ir, lo que nos duele, lo que nos lastima, eso, créanme, que nos va a ayudar, muchísimo, estar en óptimas, condiciones físicas, y mentales, para comenzar, julio, con todo, traten de buscar, alguna actividad, que me los relaje, traten de hacer cosas, que me los liberen, un poquito, de la energía negativa, yo con frecuencia, les recomiendo, que si tienen jardín, se quiten los zapatos, y caminen, sobre el pasto mojado, y si tienen un árbol, por supuesto, se fijan primero, que no tenga bichos, porque no, no quiero que me reclamen, de que hay abuela, me mandaste a abrazar, un árbol, y me picó un bicho, primero se fijan, que no haya bichos, y luego abrazan, su árbol un rato, y van a ver, cómo se van a sentir, más livianitos, pero definitivamente, en cuestión de salud, van a estar bien, y bueno, ya por último, en el tema de la familia, de los amigos, aquí si mis angelitos, puede ser, pues un mes, un poquito largo, porque van a estarse, cuestionando, de algunos amiguitos, que tienen ustedes, que tal vez, no eran tan amigos, que no les extrañe, que en julio, por fin, se decidan, a ponerse, a borrar, a esas personas, tóxicas, que tienen ustedes, en la agenda, en el teléfono, porque va a resultar, que escorpión, a partir de este mes, ya no va a querer, personas tóxicas, en su vida, tenemos, yo diría, que un escorpión, dispuesto, a buscar su tranquilidad, al precio, que sea, y esto va a incluir, por supuesto, la familia, así que no me les extrañe, si de repente, sienten, que deben de tomar, distancia, de algunos parientes, porque, porque me los estresan, porque me los ponen, de malas, porque sacan, lo peor, de ustedes, y este tipo, de personas, realmente, este mes de julio, me les van a hacer, más mal, que bien, si pueden alejarse, un poquito, mucho mejor, si tienen que verse, en la necesidad, de retirarse, a esos amiguitos, conflictivos, a esos amiguitos, que siempre, les están dando, para abajo, como dicen, por ahí, de que hoy, te ves más gordo, ay, te estás quedando calvo, oye, esa ropa, ese vestidito, que traes hoy, se está hermoso, pero te ves gordísima, con él, ese tipo de gente, fuera, mis ángeles, porque es lo único, que no necesitan, este mes de julio, que les pinta bien, la buena noticia, es que con la familia, si van a estar dispuestos, a escuchar, ayudar a quien se deje, por supuesto, porque escorpión, este mes de julio, debe de evitar, meterse de abogado, o de cupido, eh, no se trata, de ir por ahí, metiéndonos en problemas, que no nos corresponden, si de repente, les toca, tener que hablar, con alguien, para conciliar, para aplacar la situación, ok, pero, acuérdense, que no es bueno, tomar partido, porque lo único, que se van a llevar al final, son las pulpas, julio escorpión, como ya te dije, este mes, se trata, de poner las cosas, en orden, de poner en orden, la mente, y el corazón, de reacomodar el tablero, para que comiencen, julio, dispuestos, a cumplir con sus metas, para que, este mes de julio, comiencen a ser, protagonistas, de su vida, y ya dejen de ser, espectadores, mis ángeles, y de pilón, espectadores, quejumbrosos, porque tienen todo, para salir adelante, y están buscando, pretextos, para seguir sufriendo, así que, mis ángeles, a dejar el pasado, donde corresponde, y a ponernos, a trabajar, disfruten, a la familia, que les ama, tratan, de pasar tiempo, de calidad, con la familia, y van a ver, que no se van a arrepentir, si hay cositas, que no les gustan, es excelente, este mes, para platicar, de lo que me les está molestando, y créanme, que van a recibir, el apoyo, de la familia, este verano, mis escorpiones queridos, hay que disfrutarlo, pero yo hasta aquí, me quedo, con ustedes, mis angelitos, les deseo, un mes de julio, lleno de sorpresas, agradables, lleno de bendiciones, espero, que de verdad, aprovechen, este mes, y de una vez, nos lancemos, mis ángeles, por aquello, que queremos, que nadie nos limite, porque todo está puesto, para que nos vaya bien, pero bueno, mis angelitos, si les gustó el video, no se me vayan, sin regalarme un like, para ustedes son gratis, y a mí me sirven, demasiado, si quieren ayudar más, a la abuela, por favor, compartan este video, con todos sus amiguitos, y sus amiguitas, y si no están suscritos, a mi canal, que están esperando, mis ángeles, soy una abuela, muy mal quedada, pero si quieres, una abuela virtual, suscríbete a mi canal, que creo que este canal, te va a gustar, pero bueno, mis ángeles, ya lo saben, y que no se les olvide, nos quiere su abuela virtual, muchas gracias, por su tiempo, bendiciones.